Turistas que visitan la capital oaxaqueña lamentaron los estragos que el vandalismo de las diferentes tribus urbanas, con la pinta de grafitis, han dejado principalmente en el corazón de la ciudad. Pues que está mal, o sea, que siempre, bueno he visto que aquí en Oaxaca siempre le hacen daño a todos los, hasta los templos pues, y es algo que no debería de ser porque es una ciudad que cuenta con mucho turismo. Y pues da un mal aspecto pues, el vandalismo, más que nada sería el gobierno, que no hace nada diría yo. Y es que el descaro de los vándalos que propician estas pintas han rebasado a las autoridades, ya que inclusive, frente a las cámaras del Centro de Control, Comando y Comunicación, existen rayones de gran tamaño. Algunos turistas que recorrían las calles céntricas de la capital lamentaron el actuar de las autoridades para poner orden en el tema, pues consideraron que estas acciones no solo dañan la imagen de Oaxaca, sino también la cera de la economía de los oaxaqueños. Sobre las letras, por ejemplo, de esto, ¿no? De esta culturita, básicamente siento que es por, dice un refrán, ¿no? No hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano. Y aquí sería de un oaxaqueño que otro oaxaqueño que a veces no quiere, que uno quisiera, no sé, sobresalir y principalmente es con la cultura que tenemos acá. A veces, no sé, siento que se sienten ofendidos porque llegan personas extranjeras y dirán, no, pues voy a expresar mi sentimiento acá. Y lo feo es que dejan mal al Estado, no se dejan mal a ellos como personas, sino nos dejan todos, todo al Estado de Oaxaca. Porque básicamente yo siento que aquí la economía principal es el turismo y ellos deberían de propiciar de que el turismo se lleve una buena impresión. ¡Ah, qué hermoso Estado! Todo limpio, todo en buenas condiciones, hay que regresar pronto. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.